Camina que pita el mundo de los charcos de orines que el mundo ha dejado por toda la casa Maldiciendo el tramo al baño ubicando en una sola pierna Se enciende la luz y respliega el cielo de la cubierta que con tu cosa le levanta Camina que pita el mundo de los charcos de orines que el mundo ha dejado por toda la casa Maldiciendo el tramo al baño ubicando en una sola pierna Se enciende la luz y respliega el cielo de la cubierta que con tu cosa le levanta Camina y pinta en uno de los cercos de origen Como perro de calo por toda la casa Maldiciendo entras al baño, ubicando en una sola pierna Desciendes la luz y respliegas el viento de la cubierta Que con cosa le puso al excusado Pasas a la bañadera blanca, abren los dos grimos del agua Y controlas la temperatura Levantas la cosa esa que no sabe cómo se llama Y te hace que el agua salga por la regadera Y te bañas, no cantas Sales de la tina Te secas con las guayas que lices, disney, lagia Te subes a una balanza que da besos Siempre diferente, pero acostumbrado Cuando te estás no bailando, puedes despertador Y me abre los ojos, gira la olla, no apaya Se levanta en un lado de la cama Cada uno tiene 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 un lado de la cama Y tu recién está saliendo en el muerto de la cocina Y te desconecta en un precierto cariño Terminaste a brincarte y te dice a tanto cariño Con papel y tímico que se te queda pegando la piel Te pones al desodorante 24 horas de percepción comprende Tu cuerpo de crudonia para después de arruinarse Te arde la cama, salen del baño Pijando otra venta, la orina del perro De nieta, traba rebobada Hoy cuando la pelota no tiene su pregunta que te falta No hay, venga, grita, que porque no quiere Toco perro en la casa Mientras despegaste el tiempo No soy amosada, que dice la infregancia Ella se amanece y dice un ánimo Que se cae como un gran puente No lo diré Más la de los dedos, no hay, venga, grita, que te vas a poner Si miras el reto, hueles de sangre, feliz Recuerdas la correa Te hacen las dos las dos veces Porque la primera vez, la parte de atrás Tengo alto hasta que la parte de adelante Más la de los dedos No hay, venga, venga, grita, que porque no hay, venga Le hablan otra vez de verlo Ella es incontentente Que recuerda que hay que pagar la cuenta de la Y la matrícula de la escuela de los dedos Juega los llanes del bolso de la SIG Que te siguen en la venta de la justicia Vos vemos que el centro de Dios Que está transmitiendo la noticia Mientras resulta Hacer paquete de reconoce Y te chupa tu acuerdo de la justicia Tu eres delicto, tu esposa no contesta Que es para ti, de la oficina Voy a dar a besar al tipo Más la correa, ojete, que no esperes a abajo Oiga que es el tipo Basta tu cuerpo Abre tu cuerpo, abre tu cuerpo En la cabeza del armario Y abre el tango Saca tu libreza y un fuerte seco Va para la casa Levanta el bolso y saca tu revuelves Basta la cocina Todo el chica que si lo ponen todo en el bolsillo de adentro Tu esposa te observa De la cubeta del palco Pasado de la cequilla que ya no se vuelve Abre el tango y van a poner cifera de madera Cantando los pescadores de los tengo Se gana a la calle De esa calle recogiendo la basura Aunque sea oscuro Pero vuelve a maquiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!